¡Suscríbete al canal! 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 falta una personita muchachos una hermosa personita que deje ese pulgar arriba, ese apoyo y llegamos a las 100 reacciones listo, que eso nos ayuda bastante muchachos ahora por acá subimos y nos vamos yendo, yo estoy a la espera mi gente de que me confirmen algo, si me lo confirman me tendría que ir temprano si o que, que esa no es la idea que vamos a hacer mi gente para los que pronto no me siguen o no me seguí o no vienen hace mucho tiempo yo hago parte como de un equipo de eSport nuevo en Colombia, cierto se creó o sea la idea principal surgió el año pasado, entonces este año se pudo materializar el equipo de eSport, me canto de que es el equipo de Valorant, yo no soy jugador yo simplemente soy ahí como parte del staff, cierto, del equipo entonces la idea también es empezar a crear contenido con el equipo y toda la vaina, entonces hoy la idea es que les van a hacer como un cambio de look, cierto, entonces lo van a hallar a la barbería toda la vaina entonces yo ahorita voy a estar subiendo voy a estar publicando esta semana estos días historias con el equipo la gente que me apoya de corazón la gente que siempre ha estado ahí fiel desde el comienzo los que les gusta pues que yo progrese me encantaría men que sigan la página también del equipo de eSport en Instagram se llama Gaming App Gaming App listo entonces Gaming App es un proyecto gigante y una parte de ese proyecto que les puedo comentar es el equipo de eSport cierto entonces sigan la página para que estén atentos de las novedades de lo que se viene con Gaming App la idea es que más adelante les podemos regalar cositas entonces no sé si de ahorita les comparto o síganme en mi Instagram y estén pendientes de las historias listo muy bien reventando ese botón saco 5 personitas vamos por la moto más rápida del videojuego nuevamente y vamos a hacer otra misión secundaria listo entonces por acá le damos clic y a lo que marca para cuando lo juegan Android o solo modo de prueba vamos a ver cuando lo traemos listo Modnavas Juan Pablo Serna Martín Magallón Anderson Baez Alan González saludos para ustedes mi gente como están el día de hoy y nos vamos a tope de Power María Elena Añanca gracias por seguir hermosa saluditos en los comentarios o lo buscó y lo mandó por el nombre acá parce no sé si se a ver se llama Team Gaming App creo que se llama si no estoy mal a ver no sé cómo está en Instagram si se llama Team Gaming App listo a ver por acá lo pueden buscar o sea siganme a mí y yo ya ahorita en la tarde les subo la historia para que vayan y apoyen el equipo listo el día de ayer jugó no sé cuánto quedó no sé si ganaron perdieron pero ayer jugaron Walter bienvenido aquí se puede ser Walter White bueno mi gente vamos por la moto más rápida del videojuego gran saludo para todos los que van llegando lleguemos pues a las 200 reacciones rápidamente y ambos pues cuatro personitas miente cuatro personitas que en ese pulgar arriba ese apoyo y vamos llegando a las 200 reacciones listo uy me pica la oreja el Walter White ojito men vamos por la moto más rápida el jogo bonito la NRG 500 una de las motos más bueno la moto más rápida ya hicimos el test ya podemos asegurar que es la moto más rápida del videojuego porque nosotros hicimos unos testeos en un directo donde probamos las motos más rápidas del juego y la que dio menor tiempo por algunos segundos es esta la NRG 500 es para los que dicen no me cato el A900 parcerito pues no fíjate que aquí ya hicimos las pruebas y el carro más rápido del juego incluso superior al NASCAR es el Infernus que me cato no es el Super GT no es el Infernus men ya hicimos los testeos las pruebas a quien vive en directo no pude hacer la misión donde bailan unos carros de las primeras misiones misión que es relativamente fácil la mejor manera de hacer esa misión es practicándola men no hay otra o sea no hay como un truco un secreto nada es practicándola listo Melissa Moreno mi Meli me saco para ti como me manejiste el video de hoy Alan también obviamente con una rondita y de compartida si me ayudan a compartir el directo lo agradezco bastante no Walter White la verdad esa serie nunca me la vi porque a mí no me gustan las series largas la única serie larga que yo me he visto en mi vida completa ha sido Juego de Tronos men y eso pues porque ya estaba engomadísimo ahí no estaba haciendo nada por mi vida y ya bro de resto prefiero jugar videojuegos a estar viendo una serie no sé por qué el Inferno se puede tunear pero se le puede hacer muy poquitas cosas se le puede hacer simplemente cambio de llanta se le puede hacer también cambio de color o sea poquito añadir nitro y ya o sea hay coches como como el el Banshee el Infernus el el Bullet son vehículos que se pueden modificar pero tienen muy pocas opciones modificables rines color nitro y sale para pintura y algunos le dejan añadir un pequeño alerón cierto Frank Pickman esa es la misión con la que la mayoría de personas batallan a mí no me pareció tan difícil hay que ser conscientes que yo juego en el computador y en el computador esa misión es más fácil o sea las cosas como son o sea la gasolina dura más en computador que en la versión de Playstation cierto si es Team Gaming Up entonces la idea es que todo mundo siga también esa cuenta muchachos ese es un proyecto en el que se está trabajando se le está metiendo demasiado amor aparte pues de la inversión económica el amor que se le está dando parces ha sido prácticamente desinteresado entonces parces nada los que quieran apoyarme apoyen a mí les agradecería si siguen a Team Gaming Up en Instagram listo Andy pues por ahora solo esto como te comento estoy con un proyecto muy ambicioso uno de ellos es el equipo o sea ese equipo de eSport se planea que sea a corto plazo el mejor de Colombia el mejor de Colombia a mediano plazo que sea el mejor de Latinoamérica y a largo plazo que participe en eventos mundiales con los mejores equipos del mundo si me entiendes o sea su proyecto latinoamericano 35 estrellísimas que aspira a ser muy bueno o sea de los mejores entonces es un proyecto colombiano es un proyecto latino y pues si a ustedes le gustan los videojuegos le gusta apoyar al Mecato apoya al equipo al equipo y es porque se fundó se llama Team Gaming Up ya sea mi gente lo puede seguir en Instagram también y ya así Fran Gaitan bienvenido Tomás recuerde mi gente que pueden reclamar 75 estrellas gratis con el botoncito en formita de estrella listo ahorita vamos por la Monster que dicen por ahí saludos bro Mecato excelente San Andreas Jaro el Flores la rebuena yo soy de Colombia gente para los que no me conocen yo soy de Colombia de una ciudad llamada Pereira actualmente no vivo en Pereira no vivo en Pereira no me acuerdo donde vivo en Pereira o sea yo viví solo mis dos primeros añitos allá y yo no yo no sé si alguien cuando tenía dos años recuerda listo hey gracias a Nico Esteban a la gente que está reclamando la 75 Alfonso Ochoa aportó 75 estrellas Alfonso Ochoa Alex Estrella también ahí reclamando a las estrellas que se agradecen un montón y nada bien vamos a hacer esta siguiente misión es una buena misión si escuchan el juego mi gente ustedes no están escuchando el juego cierto hace rato no le están escuchando propiedades menos mal yo estoy aquí pendiente pero esto es mala mía a ver por acá aquí tampoco le están escuchando un momentico mi gente yo les pongo el juego que no le están escuchando propiedades pini pín admiración 75 así signo de admiración con el número 75 como lo puso el Arnold Arce Montoya ahí lo pueden ver en el chat saludos para John Eider Ordóñez Eduard Salazar también está por ahí mi Eduard cómo está Mapuche bienvenido por acá bien te subimos y nos vamos yendo vale por acá tenemos la misión uy 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 que muy para el agua Champions mira mira como está haciendo está abrazando a la mujer invisible mira 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 porque el sigue está así men ojito yo estoy de eso Walter esa la actitud men los que están ahí apoyando y a lo que marca papus es más deberían ir y en la última foto poner como venimos del tío Mecate juegas free a ver por acá miente que nos vamos yendo subimos y a tope de power a ver si yo por acá bien manito a ver por acá parcerito subimos 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 bien aquí men excelente parceros y nos vamos yendo con toda lista a ver subimos bien eh Mauricio Orozco cómo estás Mau Luis Flores en la rebuena los Champions bien o que a ver por acá muchos nos vamos yendo con toda uy uy nos derribaron me calma 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 calmita calmiña corra o va a quedar a explotar corra o va a quedar a explotar a ver permiso subo uno menos bien y nos queda la última muchachos subimos 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 ay men no la cogí ojito con todo ese montón de oficiales eh Michael en la rebuena Michael cómo estás mi gente vamos pues una personita que deje ese pulgar arriba ese apoyo y vamos llegando a las 200 reacciones listo entonces todo el mundo ahí con el pulgarcito hacia arriba con el apoyo que nos vamos a ir a hacer un super salto buenardo menos un super salto bien buenardo saludos para UCI también para Ojo Verde cómo estás parcerito bienvenido carlito roberto eh kevin de la cruz emmanuel gil bienvenidos al directo muchos cómo están a las personitas que no he saludado pueden poner ahí en el chat hola saludos buenas noches buenas tardes dependiendo del periodo donde estén y yo los voy saludando a cada uno listo enrique cómo está bienvenido bro le puedo meter mods en andro y si brother o sea se puede se puede pana pero no sé cómo este CJ porque está así pana no entiendo está como todo escapado mira mira pero por qué o siempre ha estado así yo no me hago cuenta mira 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 el brazo como si se le hubiera partido un brazo brother al CJ hey Orlando a lo que marco no eh si Alfonso ahorita vamos a ganar en un rato Warzone listo para los que les encanta el Warzone para los que han visto mi pequeño progreso ahí me lo ya tengo mejor puntería a ver por acá no fuimos por aquí bro por allá Mauricio Orozco desde Venezuela por ahí el OTAN Santiago Peña claro que sí Sara Matilde el Alan González eh a ver que nos vamos a tope a tope de pava vamos a hacer un super salto impresionante yo diría que es el salto más alto en San Andrías y vamos a ver qué tal nos va listo oiga GTA 5 Online por ahora no listo la de Freddy no la verdad no brother a ver por acá subimos yo solo soy un poquito de videos men que parte de Colombia eres pa yo soy de yo soy de Pereira pa a ver te me calmas parceraco a ver tres dos la motiris la motiris men mochila voladora y vamos por nuestra moto muchachos que nos vacila no juegas free la verdad no juego free para ver muchachos listo vamos a ver por las 300 reacciones dos personitas muchachos dos personitas que dejen ese pulgar arriba ese apoyo y vamos llegando a las 300 reacciones listo a ver por acá bien te empezamos a subir nuevamente con esta moto pero esta moto es un poquito difícil subir porque no tiene tanta tanto manorabilidad cierto como tosca para manejarse es difícil se hace complicar a la hora de esquivar vehículos a ver por acá mienten nos fuimos a tope si me quieren ayudar muchachos y no saben como compartiendo el directo me ayudan un montón a ver por acá vamos a empezar a subir rápidamente listo a ver permiso 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 hola mi papá y bien y nos vamos yendo con toda jonathan gracias por reclamar la 75 jonathan hernández aportó 75 estrellas estrella brillante hola cara enamorada hola como esta papá en la rebuena me canto que pc tienes dale admiración pc y ahí te muestra las características de mi computador listo ahí te la muestra completicas al detalle ven al detalle a ver por acá nos vamos yendo mi gente y empezamos a subir vamos a empezar a subir rápidamente hasta la parte más alta del mapa que es la punta del monte chilead saluditos para porque no usa la sánchez porque es más fácil subir en la sánchez si me entiendo entonces la idea es que se nos dificulte un poco ay men este pana me buvió la moto brother yo no me lo creo eh ve que tío le van a dar por winesport a las 2pm mira donde me tepío brother mira donde terminamos en una isla paradisiaca con un montón de amigos policías brother a ver corre yo creo que por acá siempre hay un buggy vamos a decir esto ya está no sé alfonso vamos a ver hasta que me dé sueño eh buenas el nicorazuna como está brother la buena que nombre tan largo y tan extraño ah ya está el buggy el buggy brother es de venezuela santi peña hey jonathan se hachan vegan la reuna parcero como estás y nada pues reventando ese botón saco tres personitas muchachos tres personitas que en ese pulgar arriba ese apoyo y llegamos a las 300 reacciones el bf injection vehículo buen ardo men bastante buen ardo diría yo y nos vamos eh ahora por la sanch ya que ese tanque nos buggeó la existencia men nos buggeó la existencia ahora hay que esquivar hasta lo que no está escrito con este vehículo eh Felipe Gutiérrez en la reuna mi papu como estás bienvenido la verdad no sé cuánto me valió men yo todo eso lo compré como en pandemia por parte si me entiendes cuando empezó la cuarentena entonces yo que hago mi gente yo lo que hago es comparar precios entre tiendas físicas en mi ciudad cierto o en mi país y en Amazon ya depende donde me salga más bala todo lo compro digamos lo que es temas que son muy grandes como el chasis el chasis es mucho más favorable comprarlo en Colombia cierto eso lo compré en Colombia eso yo compré primero el chasis vean pues lo que yo hice para armar un PC Gamer o fue como mi estrategia para armar un PC Gamer yo lo que hice fue comprar el chasis que es la caja donde viene todo el computador eh la compré o sea los que arman PCs por lo general recomiendan que eso sea lo último yo soy pues yo no soy experto en eso yo ni me aprendió las partes que compré solo que lo hice porque al ver el chasis vacío yo me dije mentalmente lo tengo que llenar lo tengo que llenar entonces compré el chasis luego compré la placa madre cierto compré la placa madre compré el procesador y la RAM es pin pin procesador y RAM se puso ya luego compré creo que compré y ahí compré ya ni me acuerdo que compré lo último que compré fue la gráfica men que dije bueno ya cuánta plata tengo o cuánta plata puedo ahorrar y compré la gráfica entonces dije quiero esta gráfica me falta todavía dinero entonces lo que hice fue ahorrar no gasté plata en nada ni en salidas a comer ni en room nada papu todo lo ahorré y lo invertí en la gráfica hey el chocovera el sacián franco bienvenido bien o no a ver por acá bien te vamos a empezar a subir y nos vamos a tope que onda Isaías Melgan la re buena mi papu bien o que vamos a subir en la Sánchez a ver que tal nos va listo si nos va bien si nos va bien pues vamos a ver que tal nos fue creo que nos va a llevar mi gente ya vamos a subir la parte más alta del mapa Brian CJ Groff en la buena papu gracias por aquí la página CJ Groff bueno estamos subiendo pues a lo que marca ya estamos llegando ya estamos muy cerquita de llegar a la cima vamos a ver que tal nos va muchachos listo carritos vinicio bienvenido al directo Alexis Fuentes Alejandro bienvenido al canal miente como están bien o que a ver subimos 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 bien excelente papu se sube y a lo que marca Carlito Roberto Izaguirre bienvenido al directo men como están Alejandro Cuero Caldas en la buena papá comiente reventándolo falta solo una personita muchachos una personita que ese pulgar arriba se apoyo y vamos llegando a las 300 reacciones vale bien se hacían franco y usted que brother como va todo como está su familia la familia friendly a ver subimos 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 bien bien y a lo que marca los fights por acá subimos bien bien eso vamos llegando uy que me buguea nuevamente Facundo Rocha en la buena papá como estás el día mi brother saso bien o que a ver por acá miente nos vamos yendo un momentico para que yo pongo esta vaina y a lo que marca yo convoco a los chachos a ver si alguien está para directo listo me está convocando los parceritos uy si me caigo me muero que onda como andas Jefferson vamos excelente papo al garete al garete vamos a ver muchachos pues reventando vamos a hacer una rondita de compartidas porque llegamos a las 100 compartidas men ojo pues con esa vaina con el flow mira como va el CJ mira el CJ como va con ese brazo men no sé por qué está así el CJ brother porque estás así te poseyó algo que mira 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 San Andreas paranormal muchachos mira 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 como va el CJ intento irme por acá muchachos porque por el otro lado no dio de si de pronto me tiro por aquí eso por acá con calma con calma sin temor a nada muchachos y nos fuimos me tiro yo sabía que iba a pasar eso yo lo supuse yo lo supuse y se cumplió si o que muchachos a reventar ese botón saco vamos pues que está como quedaditos los veo como quedaditos no he podido subir pero porque está así no entiendo porque ahora sí esta es la definitiva men ahora sí que me cansé modo tryhard modo tryhardero alejandro castillo bienvenido en el directo alejo cómo estás gran celos para ti mi hermano a ver por acá ole ole por aquí y nos vamos yendo listo recuerden que pueden seguir en instagram como mecatogaming y un bajo allá quedamos bien meros papo listo a ver por aquí parceros bien y a lo que marca los cracks buenos días miguel álvarez jeverson también está por ahí bienvenidos al directo muchachos bien o qué vamos a subir pues mi gente ahora sí que me voy que me voy le dio calambres le dio la de los calambres me he estado al lado porque no entiendo no sé por qué eliezer bienvenido al canal muchachos cómo están luis mario andrae jader muñetón bienvenido al directo bro bien o qué a ver por acá bien te lo vamos yendo excelente papu y corremos ole ahora sí estoy en modo trailer vamos a subir con toda listo a lo que marca ole por aquí tenemos uno menos pues 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 ale pues mi niño ale pues que subimos 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 a ver por acá los chachos permiso gracias a ver si alguien me respondió a ver yo creo que sí miren si ella está ahí en la red vamos a subir miren vamos a subir qué pena que estoy aquí buscando equipo para jugar alguien de aquí juega warzone siento que la cámara sea diferente no es extraño pero bueno nos vamos andrés pachequito ronald andrés bienvenido al directo bro cómo estás ole que nos vamos men a ver por acá subimos bien parceritos y con todas los champions y con todas los pro champions a ver si yo pues subimos bien 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 se sube gente se sube bien ahora sí parceros que lo vamos con toda cracks quedamos subiendo estamos que llegamos a la cima listo por fin eliezer paz bienvenido a ver calma 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 me voy 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 corremos ole ole hey renata morales gracias por compartir director hermosa cómo estás a ver permiso bien ya vamos avanzando josé el iscano bienvenido uy 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 manito uy manito hey josé en la buena parcero cómo estás en la buena mi champion a ver bien estamos a subir pues subimos y a lo que marca los crack los calidosos a ver ole bien y empezamos uy 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 amigo 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 uy 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 a ver por acá nos vamos saludos para el yeser paz que también está por ahí mi hermanazo bien o qué a lo que marca o no a lo que marca a ver ole bien ole excelente hey tjpq bienvenido al directo bro bien o qué por acá bien avanzamos ole bien ahí excelente a ver por acá empezamos a avanzar ojito chao papá ya mueves para arriba listo le desma cómo estás tiene más vidas que un gato para la verdad sí para qué te voy a decir que no sí sí a ver si vimos nataniel vera en la rebuena mi nataniel cómo estás gente yo cómo se ve el directico y ahora sí a lo que marca que nos vamos listo bueno aquí estamos frenamos bien acá muchachos cogemos el paracaídas y ya llegamos a la parte más alta del mapa y aquí me acaba de atropellar mira es que no entiendo por qué mi si está así men no lo entiendo no lo comprendo a ver david montoya garcía bienvenido en el directo a ver saltamos 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 3 2 1 y a lo profundo chachos aaron fernando a lo que marca y montoya eso bien caemos pero casi nos morimos casi nos morimos a ver córreme voy otro super salto listo que queda por aeropuerto internacional de san fiero listo aaron fernando bienvenido mi gente 5 personas rápidamente 5 personas que en ese pulgar arriba ese apoyo y vamos llegando a las 400 reacciones ojito me voy me voy pues nos vamos de aquí permiso pues y fronteando Jefferson a a a a el a bienvenido brother jody en la re buena pues todos allá tope de power llegando a esas 400 reacciones rápidamente 5 5 personitas que en ese pulgar arriba que nos apoyan un montón listo modo cinemática mira y me va siguiendo el tanque desde desde la uy yo soy mi amigo el tanque yo por allá en la montaña me enrelejo yo no entiendo por qué me señaló el 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 ese mía ole para dónde ya los popos modo cinemática esto es modo cinemática mira me lo piloto ah el mero pilotaje papá ole esto ojito vamos con el tanque muchachos pueden poder ser modo cinemática modo película de acción ole ole tan tan tararán tan tararán tan tararán tan tararán polerón pues pero película de acción o no hey edgar jonathan herna hernández bien uy 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 no es no 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 A ver, eeeh... ¡No, no! Espera que te voy a cuadrar algo, man. Ya le digo exactamente cuánto es. ¡Hola, Camilo Mancipe! Está... Parce, mira cómo corre, mira cómo corre. Parece como un zombie. Mira, mira, mira. Mira cómo corre. Se le desencada todo el cuerpo, men. No sé por qué está así, la verdad. O sea, desde que empecé la partida, el CJ... No sé qué le pasó. Míralo, míralo, míralo. Parce, es un zombie. CJ zombie. La verdad, no sé por qué está así. Mira, mira. ¿Qué le pasó en el brazo, men? Yo creo que le dio calambre. Le dio los calambres, men. Es que mira cómo se le desencaja el cuello, brother. Es que se le desencaja todo. Mira, mira, mira. Es como si tuviera una novia invisible y la estuviera así agarrando como el hombro. Ey, Steven Álvarez. Bienvenido al directo, men. ¿Cómo estás? A ver, permiso. Tenemos aquí una clave. Vamos a subir al edificio más alto de San Fierro. Sí, la verdad es que está súper grande. Es un fenómeno. Sí, es un fenómeno. Ey, Steven Álvarez. Se me da bienvenido. ¿Cómo estás? Bien o qué? A ver, miren. Vamos a subir al edificio más alto de San Fierro. A punta de super saltos, muchachos. Listo. A ver, por acá tenemos el primero. Vamos por el segundo saltico. Bien, papá. Facilito. Vamos por el tercer salto. Aquí, breve, facilito. Que no me pase de lanza. Bien. Excelente. Saludos para Brandon Restrepo, que también se viene el chat de mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Necesitamos, pues, dos personitas. Queden ese pulgar arriba. Ese apoyo. Vamos llegando a las 400 reacciones bien sabrosas, deliciosas, melas, mecateras. Carlitos Mario, bienvenido. ¿Bien o no? A ver, por acá los parceros. Y nos vamos yendo. Listo. A ver, subimos. Subimos. Bien, men. Salta el juego y te vuelves a meter. Sí, pero pues... Bobada, brother. Prefiero tener silla así, para que se entretengan un rato viendo a silla y diferente. Yo no juego Free Fire, brother. Nunca lo he jugado. A ver, por acá lo metemos. Ay, broda. Desde Popayán. Hey, Steven Álvarez. En la buena, parcero. No sé qué le pasó a nuestro CJ. Ojalá supiera. Ojalá tuviera una corrección médica a nuestro CJ, pero no. Sí, pero no. Eliezer, bienvenidos al directo, muchachos. Como he estado, pues, reventando ahí a tope. Fernández Jorley, ¿en qué te ayudo? A ver. Que no fuimos, los cracks. A ver. Permiso. Ole. ¿Para dónde ibas, mi bro? ¿Para dónde ibas, mi bro? Ven por este ladito. Fabián Zúñiga, bienvenido al directo, brother. ¿Cómo estás? Ojito, pues, que nos vamos yendo, men. Permiso. Gracias. Gracias. Vamos por la moto más rápida. Y vamos a hacer ahora el super salto, muchachos. Listo. Ole. Ole. Esquivando aquí tanques de guerra en pleno 2022, muchachos. En pleno 2022. Ey, Fernández Jorley. Vamos por mi mente, reventando ese botón saco. Que nos ha llevado un montón. Listo. A ver. Por acá. El Mecato no juega Free Fire, brother. A ver, por aquí. Bien. Vientos o mareas. Yo soy tu amigo, el Puma. Ole. Ya se viene después del super salto, muchachos. Ya lo leemos. Uy, mira, los dos tanques ahí reproduciéndose. Dándose amor. Dándose cariño. Calma, pues, calma. Calma, mi brother. Subimos. Y nos fuimos, mi Fai. A ver, por acá subimos. Bien, parcero. Otro por aquí. Subimos. Bien, mi Fai. Mi Meli Garcete, como esta, bienvenida al directo. Subimos. Uy, ojito. A ver, por acá. Menos que haya poquita. Menos que haya muy poquita. Subimos, subimos. Bien ahí. Excelente, papá. Subimos, subimos. Bien. El Edwin Alberto. Saludos para ti, Edwin. ¿Cómo vas? Uy, amigo, amigo, amigo. Se sube, se sube, se sube. Ay. Ay. El Tomás Mateito Ponce. ¿Cómo está? Bienvenido. A ver, por acá no fui. Bueno, muchachos, saludos para Claybert Suárez. Bienvenido al canal, brother. A ver, subimos, subimos. Bien. Un tiempo perverso, pero bueno, no pasa nada. Leonardo González, en la buena papu. ¿Cómo estás? Estamos pues reventando ese botón saco. Se viene super, hiper, mega salto. A ver si llegamos o no llegamos, mis brothers. Listo. Y se llega o no se llega, men. Espero que sí. Me da una rabia yo querer presionar para ver algo. Digamos ver un estado. Y justo alguien me habla en WhatsApp. Y tenga el timing perfecto para yo, en vez de ver un estado en WhatsApp. En Instagram veo ese mensaje que me envían, brother. Me da una rabia. A ver los champions. ¿Yo qué iba a hacer? Pin, 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 pin. Pin, 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 pin. Por aquí, bien. Le damos por acá, pin. Cerramos aquí, cerramos acá. Tin, tin. Bueno, por acá nos metemos. Y se viene super, hiper, mega salto. Vale. Hola, Carlitos. Bienvenido al directo, bro. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Pero muy bien, gente. Se viene pues saltico. Permiso. Gracias. Gracias. Y vamos para el super salto, muchachos. Vale. Gente, vamos pues para las 450 reacciones. Dos personitas, muchachos. Dos personas. Queden ese pulgar arriba, ese apoyo. Y vamos llegando a las 450 reaccionazas, papá. Las reaccionazas, man. Carlitos Andrés. Bienvenido. Jason también está por ahí. ¿Cómo estás? En la buena. Y con tranquilidad, bro. Aquí se viene super salto, muchachos. Para que se pongan los cinturones, men. Para que se pongan esos cinturones, men. Listo. A ver por acá los parceros. Se viene, se viene. Máxima velocidad. Listo. Alfonso Giraldo. Bienvenido al directo. A ver, permiso. Súper salto. Mira, Alfonso. En la buena. Saltico, saltico. Saltico. Ojito, bro. Bien, bien. No fue el mejor salto del mundo, pero bien. Al menos nos caímos. Al menos no nos caímos. 20, 20, 20, muchachos. Yo aquí le hago una vaina al Yogo bonito. Topin. Listo. Así se saca un poquito más bonito. Y nos fuimos los campeones. Saludos para Jairo Cepeda. Bienvenido al canal. Jairo, ¿cómo estás? Un gran saludo para mi parcerito. A ver, por aquí. Tu gajeta 5. A veces, men. A veces lo traemos. A veces. Listo. Vamos para el siguiente super hiper mega salto. Pero para este. Tenemos que ir hasta Los Santos. ¿Vale? Para el siguiente super hiper mega salto. Felipe Roja, Manuel Arce, Rafael León. ¿Cómo están? Bienvenidos al directo Usky. ¿Bien o no? Por el siguiente super salto, muchachos. A ver qué tal nos va. Saludos para Jefferson. Derrapa. ¿Cómo quieres? Derrapa. Va, pues, derrapa. Voy a entrar al túnel derrapando. Quema llantas. Va, pues, va, pues. Quema llantas, vea. Quema llantas, vea. Y derrapamos aquí. Ahí se derrapó. El Kleyber Rojas. Bienvenido. Un momento reventando ahí ese botón. Saco, muchachos. Tengo que esperar a que me responda aquí el barbero. Bien. Chao, pues. Y a tope. Creo que me toca llamar al barbero. Hey, Jey. Bienvenido al directo. ¿Cómo estás? En la buena. Todos los que están llegando, bienvenidos. Pero yo les he oído. Me contesto yo aquí. ¿Qué te circulas mejor? No sé. Pronto sí. 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 Bien, ok. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Oye, Cuchito. Le comento. Es que. A ver. ¿Cómo le digo? Ahorita. Queremos que cinco. Cinco pelados se motilen. ¿Cierto? De esos cinco. Hay como tres o cuatro que quieren pintar el pelo. ¿Cuánto cobran por eso? Hágale, hágale de una. Yo creo que la idea es hasta grabarlos y todo. Sí. Dale, pues. Me escribe. Bueno, pues. Está bien. Lleguito Alejandro. ¿Cómo estás? José Sábala. José Luis Arjeta. Jackie Méndez. Juan Martín. Bienvenido al directo. ¿Vino qué? Estamos, pues, reventando ese botón saco. Vamos para el siguiente super salto que queda yendo hacia el pueblo. Ya les muestro dónde está el siguiente super hiper mega salto, men. Para que lo flipen en colores. Lleguito Alejandrito. Bienvenido. Lleguito Alejandrito. Ese nombre. Leo, espera que ya ahí están terminando un corte y ya me tiran los precios de todo, pues. ¿Cuánto nos cobran por los cinco? A ver, muchachos. Muchachos. No, no. Yo marqué. Yo soy el que está llamándome, men. Porque hoy va a ser una tarde ocupada. Hoy va a ser un día ocupado. Entonces, me toca a mí llamar en directo. Me toca, como lo he dicho, a mí hacer de todo, muchachos. Modo secretario. Alejandro. Bueno, bien. Estamos por el siguiente super hiper mega salto. Recuerden, pues, compartir el directico. Estamos muy cerquita. Llegar a las 100 compartidas. Y nos vamos, men, hasta el fondo, pues. Máxima velocidad. Alejandro Borges. Bienvenido en directo, brother. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? ¿A lo que marca o no a lo que marca, muchachos? A ver, que nos fuimos. A ver, por acá, papus. Nos vamos. Dani, el Big Gun está en directo. Ey, ¿qué más, pues, el Iván Jurado? Bienvenido. Bienvenido, ¿bien o qué? Ese juego da para iPhone. Sí, ese juego está para iPhone. No con esos gráficos, pero está disponible para iPhone. ¿Qué más, pues, bebé? ¿Cómo estás? Mi saludito para Iván Juradito, papá. Desde el barrio Enciso, brother. El Iván Jurado viene aquí todos los días, men. Y me dice lo mismo. Ni siquiera leí todo el mensaje. Ya sabías que tú estabas en Enciso, brother. O sea, ni lo leí todo. Solo leí. ¿Qué más, pues, bebé? Y ya sabía que eras tú el del barrio Enciso, men. ¿La pico? Ya la pico, men. Ya la picamos, ya la picamos. Dani moderador. A ver, por acá. Saltico picando la moto, picando la moto, picándola, 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 pues, el stun. El stun en San Andréa, así con un brazo, men. Que no es lo mismo. Mira, 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 mira. Vuelta. Bien, parcero. ¿Qué le pasó al brazo? El CJ se partió un brazo, men. Y está en rehabilitación. Ay, casi llegó al techo, men. Casi llegamos al techo. Ey, Manuel. Saluditos para ti, mi brother. ¿Cómo estás? Ahí está el siguiente. Saltado por el otro. Que el otro salto es en el edificio más alto de GTA. Vale. Nos bugueamos, mano. Así es, mano. Nos bugueamos. Hay que hacer otro video. A ver qué subimos a la página del día. Hay muchachos. No tengo ni idea. Pero hoy va a haber video nuevo. Listo. A ver, por acá los chachos. Permiso. Gracias. Graxé. Olé. ¿Para dónde iba mi papu? ¿Para dónde iba mi papu? A ver, pues permiso. Olé. Uy, uy, uy. Buenas, buenas. Andrés Sánchez. Van poniendo ahí. Hola, saludos. Buenas tardes. Buenas noches, men. Yo los voy saludando. Ahora lo que marcan mis parceros. Ojito. A ver, por acá. El Andrés Sánchez. Bienvenido. Desde Paraguay. Beto. La buena. Ay, men. Él es mi amigo, el Puma. Ojito. Vamos para el siguiente super salto que es el edificio más alto de GTA. Listo. Listo los chachos o no listos los chachos, men. A ver, que no fuimos los parceros. Listo. Ojito, bro. Ojito, bro. A ver, permiso, muchachos. Bien por acá. Excelente. Y vamos hasta el fondo. Christian, Alexis. Saluditos para ti, Christian. ¿Cómo vas? ¿Cómo va el día? Hoy el Pro Champion, men. Ya vamos para el edificio más alto del videojuego, muchachos. Mira cómo manejamos, men, de arduamente. A ver, por acá, muchachos. Y ya llegamos aquí al edificio más alto de GTA. Listo. Donde vamos a saltar también, papus, con la moto. Norma Andrade, Ángel Favela. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Ah, me pica el brazo, bro. Se viene saltico. Se viene saltico, pues. A ver, para atrás. Espere, por aquí. Buen tico, por acá. Bien. Tres. Dos. Uno. Ojito. Hola, soy un nuevo saludo. Soy Harbin. Harbin Flores, bienvenido. Harbin con H o con J. Salticado por otro super salto. Muy bien. Tengo por otro super salto. Y aquí tenemos que ir hasta... Uy, oye. Hasta las venturas, men. Mira, mira cómo vamos. Uy, 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 uy. Mero pilotaje, brother. Lo quiero el misel. En la Play Store o en la App Store lo pueden conseguir. Listo. Para los que de pronto no lo han visto. Ahí en la Play Store o en la App Store lo pueden conseguir. Bien, menos. Gente, vamos, pues. Falta solo una persona, muchachos. Una personita. Quede ese pulgar arriba, ese apoyo. Y vamos llegando a las 500 reacciones. Listo. Que eso nos ayuda un montón, muchachos. Y nos vamos a tope de Paua. A tope. De Paua. Listo. Él es mi amigo, el Puma. A ver, permiso. Jason Arroyo. Bienvenido, brother. Al directo. Entonces, para la ciudad de Los Santos. Listo. ¿Cómo en el directo lo están viendo bien? ¿No se le está pausando? ¿Lo ven nítido? ¿Cómo en el juego? Vamos diciendo ahí en los comentarios, muchachos. Listo. Como un grande de fotos, San Andreas lo encuentra. Listo. Consumo de precio full, ¿verdad? Pero hazle la propuesta de que nosotros vamos a hacer videos en la barbería, haciéndole el cortar a los muchachos y vamos a hacer figuras en la barbería. Entonces, ¿qué nos lo deja a mitad de precio? ¿No es eso? Y vamos a negociar eso, pues, para por lo menos, entre el coste que podemos ir, ¿no? 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 Lo tengo entendido? Ellos se quieren pintar el pelo, ¿cierto? Entonces, no es un corte normal. Si me entiendes a que fuera de un corte, vaya y venga. Pero es que ellos quieren pintar el pelo, ¿no? Pero igual, yo ahí hablo con ellos, pues, obviamente, para que nos hagan la rebaja. Ale, ¿cómo se está de venido? Oye, o sea, que se escucha. No pasa nada, bro. No es información, confidencia. Es más, yo le estaba contando, brother. Bueno, vamos para la aventura. Listo. Saludos para Alexander Jorman Ruiz. Bienvenido. A ver, por acá los papus. Vamos, ¿qué tengo que hacer aquí? Vamos a ir al aeropuerto. Y vamos a irnos en un avión para las aventuras. ¿Por qué? Porque tenemos las fronteras más bloqueadas que el amor de ella, brother. Listo. Entonces, vamos a ir directico hacia la frontera, papu. Y nada. A ver qué se... Me pica este brazo de una manera. Alexander, ¿cómo estás de venido? A ver qué me voy. Permiso. Gracias. A ver qué ven por aquí. Uy, uy. Bien. Nos metemos. Menací a la fuerza. ¿Cierto? Y aquí vamos a llevarnos un avión. Tomamos un avión prestado. Listo. Si es que lo tengo desbloqueado. Si no, pues yo saco mi propio avión. Ella no me va a dejar humillar, ¿cierto? No me lo prestas, pues saco mi propio avión. Está morro del silley así. Mira, mira. Marse silley, ¿qué le está pasando, men? Entonces, cuando no me lo prestan, yo saco mi propio avión, men. Me sigo con este propio avión. Vamos a... Uy, 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 uy. Mira, hasta saca el brazo por la pinche ventana del silley, men. Ojito, pues. Vale, que me voy. Nos vamos directamente para Los Santos. Y a lo que marca mi afa. Un poquito. Bien, nos metemos. ¿Qué le pasó al brazo? No sé, men. Se partió el brazo del silley, brother. Esta buena base militar. ¡Olé! Bien, men. Digamos aquí a la base militar. Un poquito de desmadre aquí en la base militar. Eh... Corre, corre. Darío, Ferrer, ¿cómo estás? Bien, que me voy, que me voy. Corremos, corremos. Bien, Alejandro Martínez, ¿cómo está? Bienvenido. Vamos a intentar llevarnos tecnología militar. Listo, a ver si de pronto por acá está desbloqueada. El juego de Yamaha GTA San Andreas, para los que de pronto no lo conocían, muchachos. GTA San Andreas, full H4K. Bueno, aquí tampoco hay nada. Entonces, me toca sacar otra vez el avión. Ese aquí es verdad. Bienvenido. Uy, uy. ¡Olé! Uy, ya no me tocó esquivar misiles. Rápido, 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 rápido. Voy a rearar ese Jetman. Bien, lo voy a derribar. ¿Por qué? Porque me sale de las narices. Derribarlo. Derribadísimo, señores. Derribadísimo. Uy, uy. Para que respete los rangos. Bien. Ahí lo respeta perfectamente. Hola, eso es muy bacano. Gracias, parcerito Croyberg. Es la buena. Bueno, llegamos aquí. Y la idea es buscar una moto. Vamos a aterrizar esto. Donde queramos. Yo creo que aquí lo vamos a aterrizar. Esa zona dice aterrizame. A ver, por acá los chachos. Se frena. Uy, uy, uy. Bien, bien, bien. Tenemos cinco estrellas, muchachos. ¿Qué nos deparará el futuro con cinco estrellas? Calma, 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 calma. Valentina Silva, ¿cómo estás? Bienvenida. Vale, crezca. O sea, ¿para dónde crees que vas a ver? Mayareza Sánchez. Es que Sánchez, Arrancher. Arrancher era para... Era de mis carros preferidos en GTA. No sé, me gustaba mucho. Y ahora vamos a buscar una... Una motico para hacer un salto. ¿Listo? Y no es muy bueno. ¿Por qué no es muy bueno, mano? A ver. No, la moto. Ay, ¿es en serio? ¿Es en serio? Increíble. Increíble, popos. Ya, pues. Daimoto. Daimoto. ¿Qué no? Ey. Sebastián Alejandro, ¿cómo están? Bienvenidos al directo. Bien, ok. Los parceros, ¿cómo andan? Aquí se fue la banda del Mecatoide. A ver, por acá que nos fuimos. Vímonos. Él es mi amigo, el Puma. Que me voy a tope de pavo, amen. Hola, Genio, ¿cómo estás? El Ángel, pare súper bien. Dani. El Bitgun está en directo, cucho. A ver si le dice y me da juego. A ver si jugamos un rato, Warzone. A ver. Jaker Carreño, ¿cómo estás? Hola, Mecato, ¿cómo estás? Te quieres de Cuba. Ey, Lisbani. En la rebuena de mi crack. A ver, los chichos, por acá, por este lado. Y que me voy a ir, entonces, por un carrito bien. Déjenmelo, ¿listo? A ver, por acá. Eso, los papus. Los papus. El Ángel, Damián, amante. Vamos a hacer unas misiones, ¿listo? Unas cuantas misiones. Y a lo que marca. A ver, el Ángel, Damián, bienvenido. A ver, por acá los parceros. Y vamos a ir a... Ah, quiero tunear un coche, man. Voy a tunear un vehículo. A ver cómo nos va. ¿Quién sabe por qué que no sea la del Police Jefferson? A ver, ¿cuáles son tus razones? Tus motivos. A ver, permiso. Buenas, el Michael. ¿Cómo estás? Bueno, ven. Me voy directico por un coche. Quiero tunear. Quiero modificar. A ver qué tal nos va. ¿Listo? Hey, José Chávez. El Hierolivo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos al canal. Bienvenidos al directo, man. Me encanta que mi la casa. Ya tú sabes, el flow. Sirve para móvil. Esta trilogía no sirve para móvil, lastimosamente, mi bro. Si te saco el dinero, dime si tú estás para mí. Bueno, entonces, ¿qué coche me cato? ¿Qué coche? Ya les digo dónde está el coche que vamos a ir a buscar. Para que lo flipen en colores, bro. Miguel Ángel Lara, ¿cómo está? Bienvenido al directo. Vamos a ver por acá un Ford Mustang, ¿no? Aquí no hay Ford Mustang. Permiso. Ese coche está aparcado cerca al aeropuerto de Los Santos. ¿Qué coche es? Ya les voy a mostrar. Cristian Cabrera Molina, bienvenido al directo, brother. ¿Cómo están? Bien o no. Vamos a ver por acá. Desde Pasto, Nariño, bienvenido. David López, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, mi gente, nos vamos. Uy, ¿qué pasó? Qué muero. Ahora eliminó el mensaje. ¡Ojito! La Sara Ramírez. ¿Qué dice, pues, Sara? ¿Cómo está? Bien o no. A ver. Ese coche está por aquí ubicado. Espero que me perdí. Está como por aquí. ¿Listo? El coche está por ahí. Es que ir para atrás. Vale. Luis Alejandro Paternina. Gracias por reaccionar al directo, brother. Pero de zombies. Me lo han pedido mucho. Vamos a ver si lo traemos esta semana, brother. A ver, por aquí. A ver. Bien. Excelente. Bien, Sara. Que mucho boleo. ¿Cómo le fue? Terminó de ir el fin de semana. ¿A qué sea para dónde? Para Sopetran. Eso tiene Sopetran. Yo la verdad es que yo escuché Sopetran. Yo pensé que era una empresa. Sopetran. Sopetran. Es que es como Sopetran S.A. O sea, tiene nombre como de empresa. Bueno. Por acá está lo que les digo, mi gente. El coche que les digo siempre está aparcado. Bueno, no está aquí aparcado. Siempre acá hay un Slamban. Aquí aparcado. Pero si no está, vamos a ver si por ese sector nos respawnea. Listo. En cada zona de GTA aparecen coches, ¿cierto? En esta zona aparece muchos coches clásicos como los de Big Smoke. Como este coche que es muy bueno también. Este coche se maneja como una uita, ¿verdad? Y ya lo van a ver. Solo que el Dani, el Dani es muerador. Yo no sé qué le pasa. O sea, yo no sé si está trolleando. Le hablo y es como... O creo que le está viendo en directo y no me está escuchando. O ya me está escuchando. Si me está escuchando Dani, le estoy preguntando. ¿El Bitgun está en directo? Para que me haga el favor. Y le diga que si me da juego. Que si me juega conmigo. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, bro. Muy bien, Mondongo, bro. Milo, ¿cómo van esos proyectos con el canal? La verdad, he estado muy ausente. Michael, bien, la verdad. Ahí íbamos con un proyectico de un equipo de eSport. Espero sigan, mi gente. Para que sigan en Instagram. Team Gaming App. Vale. Héctor, bienvenido. Mira, mira, mira cómo corre. Mira cómo corre. Todo con el hombro... Es que se le dislocó el hombro. No fue a trabajar. No, Sara sí. Yo no sé si Sara qué piensa la vida. Pero usted... Usted tiene que ser, hemos dicho, la... La novia del dueño del chuzo. Porque yo no me explico cómo no... No han... No han desprendido de sus servicios. A ver, ¿qué nos va, muchachos? Pues por las 600 reacciones, mi gente. Cinco personitas. Quedan ese pulgar arriba. Y vamos llegando a las 600 reacciones. Verigua el Mondongo. Usted tiene que estar saliendo con el dueño de la empresa. Literal. Porque yo no me explico cómo la tienen ahí trabajando. O la empresa es tan mala que nadie quiere entrar a trabajar ahí. O... Yo no sé. Yo la verdad no me explico. ¿Están en directo todavía? Vale, vale. Es la que ahora se inicia directo. O ya no hizo directo. Quédate un momento aquí. No mires hacia mí. Que no pueda la nada. Si clavas tu mirada. ¿Qué me llevas? Tuñar coche. Vamos a tuñar este coche. Este coche se va a tuñar. Antes piense que estoy loco. Y en verdad un... Yo no sabía que había un coche. No sé tuñar coches acá. Pero si no te explico lo que siento dentro. Nunca me sentí. A Transfonder. Aquí va a potonear el vehículo, bro. Jefferson, en la buena. Papá, ¿cómo estás? Juanfe. Colores. Color exterior. Le voy a poner un color bien exótico. Bien exótico. Un color bien exótico. Un blanco, hombre. Escape, spin, doble. Voy a poner un coche exótico, hombre. Turbo por 10. Alerones, papá. Drag. Fury. Alpha. El Alpha. Listo. Rines. Así. No, los que tiene están bonitos. El exótico, man. A ver, ¿qué dice? Breve. A ver, man. Que no fuimos, bro. ¿Cómo vas a ahogar a American Truck Simulator? ¿Cuándo ahogar a American Truck? ¿Les gusta American Truck? Puro exótico, man. Mira. Ay, ay, ay. El exótico, man. Dale, listo, Dani. Gracias, en la buena. El exótico. Vamos a hacer un super santo con este coche. Listo, a ver cómo nos va. El super santo que hicimos ahora lo vamos a hacer, pero con nitro. O sea, tres veces más épico. David López, en la buena. Es puro exótico, man. El nitro. Activamos el nitro. Claro, pues. Ahí se activa el nitro en GTA San Andreas 2022. Ole, 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 ole. Cami, pues sí estoy dispuesta para ver así. Sí, pero es que no es normal. O sea, yo puedo entender que... Yo puedo entender que un traidor mío sea enfermito, ¿cierto? Pero usted cada que va a finca, viene enferma, ¿cierto? Entre comillas y entre comillas. Yo creo que es más guayaba que fuera de otra cosa. Siempre. Se dicen, Cami, voy este fin de semana para Santa Elena o para Llanogrande. Bueno, para donde se dan las fincas. Siempre llega enferma, man. Yo no sé qué le hace. Que la dejan enferma. Entonces, no es normal que... O sea, yo siendo jefe, ¿no? Que un traidor mío se me ausente tanto los lunes, ¿cierto? Porque usted siempre se enferma los lunes. O sea, usted siempre se va de puente. O sea, ahora no trae los lunes. Se va de puente siempre. Entonces, yo siendo jefe, yo la hubiera realmente echado hace mucho. O sea, tiene que ser pues que usted sea una excelente trabajadora que me venda... Que en media hora me venda lo que no me venden los demás, ¿cierto? Pero que no... Yo, en serio, ya la hubiera echado hace rato. Uf, pero hace ratísimo. Ya, ahora me caí. Ni el persona se excusa por no faltar a trabajar. A ver. A ver, que no fuimos. A ver, que no fuimos. No, no fuimos. Ah, bueno, cuchito. Porque es que yo tengo un equipo... Oh, no. Bueno, pues yo la idea es que... O sea, todos los que van son de un equipo de Ease, por cierto. Nuevo. Pues de un equipo de Valorant. Entonces la idea es empezar a subir contenido y todo eso. Entonces van a empezar desde la barbería, ¿sí o qué? Entonces, pues no sé si lo puedo llamar o si no... Mientras tanto... Eh... A ver, ¿cuánto qué? ¿Cuánto le corran? Todavía los cinco, pero son solo cortes. Solo es corte porque ninguno tiene... Pues son muy pelados todavía. Ninguno tiene barba, creo. Y solo es corte. Entonces, en cuanto... Son cinco. Entonces, en cuanto solo corte para los cinco. Eh... No, no, no. Vamos a hacer el super salto, mi gente. El super salto de la grulla mueca. Listo. Brian. Bienvenido al directo. A ver, a ver, a ver. Saltico, 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 saltico. ¿Qué pasó con... No sé, están dormidos... Amber. Y no sé qué irá arreglar esta vaina, men. Uy, que me muero, brother. Ahí se quedó mi carrito tuneado, brother. El carrito tuning. Ahí quedó en cenizas. Con el CJ Mercury. Ricardo Torres en la buena, parcero. Como está, estamos, pues, cuatro personitas. Quédense pulgar arriba. Se apoyo. Y vamos llegando a las... 600 reacciones. Listo. Menores. Para que apoyen ahí la causa, men. ¿Por qué Dios te hizo tan bella? Emilio Morales, comienza de venir al directo. El Emilio, bro. A ver. Opeviente para 600, ¿vale? Que ayudan bastante. Santiago Durango, bienvenido. Manda saludos, bro. Emilio Morales, bienvenido. A ver. Gustavito. Saludos, hermano. Voy a ver si abrió Warzone de una vez, men. Para el net. Yes. Yes, sir. Yes, sir. A ver. Por acá los menores. Saludito a la replica dominicana. Es Orion, la re buena. A ver. A ver. 18. 18. 19. A ver. O sea, 18 cada corte, ¿cierto? Sin tintura, men. Porque el que pinta el pelo, no ha llegado todavía a la barbería. O sea, es como el dueño de la barbería y no ha llegado todavía. No saben si va a llegar. Entonces, no sé, cucho. Ahí ya les dirá. Porque es que ya la tintura, ya no viene aquí en sobre. Eso ya es que con gramos, eso ya lo hacen todo... Y que el color del pelo lo aplica uno de los dueños de la barbería que no está. Entonces no saben todavía cuánto les correría por la tintura a cada uno. Pues si quieren les podemos hacer el corte primero y ya luego si quieren se lo pintan. Pero son 18 mil solo el corte de cada peludo. 18 mil cada corte, pero es muy barato, ¿no? Una buena barbería. 18 mil pesos colombianos. Eso son como... 4 dólares. O casi 5. 5 dólares. Por un buen corte de cabello coente profesional. A ver... Entonces déjame yo les consulto. A ver, sí... Corte. Y no. Eso, eso. Porque ya... Ya la que... Como le digo, los tintes en el pelo los aplica como alguien ya especial en tintes, ¿cierto? Porque eso no viene como antes, que es como una papeleta y ustedes lo aplican, ¿no? Eso ya es con gramos... O sea, para que quede bien aplicado y no sea como ahí a lo machetero. Eso... Eso ya lo tienen que hasta medir. Entonces... El que los hace, como le digo, es uno de los dueños. Y si va a trabajar va como a las 3 de la tarde. Entonces... Si ellos sí o sí se quieren hacer eso, pues... No se podría hoy. Lo más probable. Si no están decididos a hacérselo, pues se hace en el corte. Que ya... Que va a 18.000. Que me parece muy barato porque es una muy buena barbería, ¿no? Listo, listo. Escucha, espere. Yo ya aquí cuadro con... Con los pelados a ver qué. A qué horas pueden. Y ya le aviso a usted. Listo, menores. Ey, Lleguito Camayo. Bienvenido en directo. Bueno, esperen que yo abrí Warzone, men. Un momentico, un momentico. Ustedes están viendo Warzone. Yo estoy viendo San Andreas. Vamos aquí a jugar. Le vamos a dar aquí en... Pin. Propiedades. No, no, no. Esto no es acá. Qué pena, qué pena. Aquí, escritorio. Propiedades. Le vamos a dar en los audífonos. Para que ustedes escuchen lo de los audífonos. Aquí, cerrar. La vamos a dar aquí en... En esto. Solitario. A ver cómo nos va mi gente en solitario, papá. Dar unas tres en solitario. Y ya luego vamos con... Con gente errando. Si alguien juega Warzone y quiere jugar conmigo. Pues entre, Marcelo. Entre y jugamos un rato y nos parchamos. Listo. Esto es Warzone. Ah, esperen un momentico. Que aquí hay opciones. Creo que en gráficos. En calidad. Potencia fílmica. Grano en la película. Antilasio. Desenfoque. Resolución. Caché. Iluminación. Oclusión. Reflejos. ¿Dónde estará lo de... Lo del filtro... El filtro este de... Lo de cómo llama esto. Sí que no cambia los colores. Cómo llaman las personas que ven los colores de diferente manera. Ey, Leandro. ¿Qué pasó? Alicemos nuestras almas que... Vamos a ver. Voy a jugar con esta. A ver qué tal nos va, muchachos. Qué nombre le ponemos a ese... A ese vampiro, men. Daltónico. Es eso, el daltónico. El filtro de daltonismo, men. ¿Dónde está ese filtro de daltonismo? Las armas se escuchan muy reales, men. Cuando recarga y hace todo ese movimiento... Uy, se escucha realísimo, brother. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó, bro? Tenía una arma malísima, men. Malísima, malísima. Son las primeras partidas. Seguramente voy a trolear. Yo escuché a alguien arriba, a ver. Bueno, 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 bueno. Vázmelo, vázmelo, vázmelo. Oye, escucha. ¿Vien o qué? Bien, aquí, en directo. Hágalo, hágalo, hágalo. Entre. Dale, no, bueno. Resurgimiento. 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 Bueno, ya me llamó Isaza para jugar... A lo traijardero, men. Y nos fuimos. Yo creo que alguien cayó ahí, men. Yo estoy seguro que alguien cayó ahí, menores. Lo que voy a dar, menores. Bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Agarro Eso Sigo Y ya Y Al fondo Sigo Listo, listo Bueno, ahora sí Ahora sí, gente, ya estamos aquí Reis ¿Qué dices? ¿A cuántas se va a echar? Ayer echábame las partidas, ¿no? Uy, ayer Estamos, pero... Ayer estamos tryhardosos Muy tryhardosos Uy, parcele, creo, ¿verdad? Creo que Equipo que nos cruzamos, equipo que Le damos de baja, men, ya era cuando nos cuya Como entre tres equipos y... Y nos dan Por las nalguitas, brother También están jugando muy bien Sí, ¿sabes? Los dos también están jugando muy bien Ellos se quedan atrás de su porte Y jugamos muy bien así A ver, ¿con qué arma se va a ir? No, yo estoy con la... No, yo estoy con la... ¿Con la qué? La Grau Con la Grau, men Está rotísima Ah, bueno Sí, me gusta Sí, me gusta No, hay como... Hay unas configuraciones al monitor Y se ve melísimo, men ¿Cómo van sin configuraciones? Sí, le cae... Compré un cable Le bajé los gráficos Para que sea como más... Como uno... Uno jugando no detalla los gráficos Desde el computador Entonces... Eso... Eso le resta muchos MPS, men Usted ya tiene más de MPS, me imagino Pues cuando esté en directo Se me baja inexplicablemente, men Yo recuerdo cuando buggeé allá... Estando con usted La PPSH Pues esa no la tengo subida Ni se la debe tener el nivel 1 No, pero en el Warzone 2 No, pero en el Warzone 2 Es verdad que la PPSH está buena Eso está buena Sí, en el Warzone 2, parce Voy a... Vamos a comprar todos los poses de batalla, men Del Warzone 2 Ah, man Vamos a ver Yo tengo casi dos de este Sí, estás Desde el primero hasta... Pues si es bueno el juego, ¿no? Si el juego no promete, no le meto plata Ah, joder Por ejemplo, yo este... Tengo... Todos los... Los niveles 100 El skin nivel 100 ¿Dices? Desde que entré Me faltó uno Y una renita que es como... Toda florecente a roja No, usted no tuvo los primeros pases Pero ese y los dos primeros Pero el resto los tengo todos Uy, se sacaría un montón de gente allá, menor Acá adentro, dice esa No sé, por ahí si tú ya tenía una... Todo el que me mató Aguante, 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 aguante Ahí, aguante Dos segundos, dos segundos que ya le caigo Y si pretendo subir todas las armas A mí es que uno se va a cobrar mucha ventaja Pero si uno es de la primera... Ay, le está, le está, le está, le está Ah, madre, la mesa, la plaquete Duro, duro, duro Ah, tenía una... Ahí le pasa nada, la primera partida también La primera partida Ay, milo, con excepciones No me deja volverla a mandar A jugar de nuevo ya Pero si dice Warzone que viene a quedarle duro Eh... Aprender desde el principio Si dices Aprender desde el principio Para que uno no le coja la ventaja a la marica Ni las armas Y el pase... Ah, y ¿sabe cuál es la otra? A mí lo que se quede Pronto los... Los cut points de acá de Warzone Se pueden trasladar Al Warzone 2 O sea que uno, por ejemplo Yo... Aquí quedaría como con... Como con dos mil cien puntos Como con dos mil cien cut points Ah, sí, sabes Los tiene que hablar bien Entonces pasárselo a la otra cuenta Para que compre uno el pase Y le queden como con skin Porque como ir a hacer ese juego ¿Será que va a ser muy pesado para Play 4? Yo creo que va a pesar lo mismo Es que ya tiene la técnica O sea, tiene la fórmula ¿Cierto? O sea, es que no le tiene que cambiar la jugabilidad ¿Cierto? Así que puede ser los mismos gráficos Otro mapa Creo que lo único que no van a hacer Es el slide cancel Ese que uno se agacha y corre rápido Creo que eso lo van a quitar Pero... Me parece bien A mí tal es que sí Eso es mucha ventaja Para que el que lo sabe hacer Sí, sí, sí Oye, no, por ejemplo Usted no lo hace Yo lo hago Y eso es una ventaja horrible Pero es que es... Si no una... No es... Ay, hay puntos dobles, men No hay puntos dobles Quisiera que porque está siendo tan rápido De nivel a las armas Pero si me gustaría que uno Cuidase... ¿Cómo? No, no, sí Yo tengo una... Una MPC H41 Cheta y no me acuerdo Va a poner aquí con la... Con la Creep Con la cricheta Estoy re ciego, loco No, Dios El mapa de Battle Royale en el Warzone No sea tan grande La zona se anima a jugar más frecuentemente Es que ese mapa es gigante Ay, creo que lo alcancé No, pero mentiras El mapa va a ser como casi Este más un 50% Va a ser más grande Pero va a ser como el de ¿Cómo se llama? El anterior mapa es Everdance Sí, Everdance Everdance va a ser así como tipo ciudad Porque es que como es muy buena Tiene que ver así como con ciudades Más la actualidad No, esto que sea como más La época antigua Pues digamos así por ahí Eso es pasado como en 1950 Algo así, 1909 ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Sí, algo así El Vanguard Imagínese, es como va a ser como una Que acabamos de ir a todos No hay que entender Debemos matar a todos Aquí uno Llega uno arriba A mí lo mejor Aquí, aquí, Sasa Vienen los amigos, vienen los amigos de Sanford Se falle como 400 balas No sé qué era más malo ¿Sí, él o yo? ¿Qué balas se llevaron? Vienen por ellos Qué bueno Ah, no puede ser No voy al compa Ah, no, no Yo no la ve a ver No, yo más malo como matar Ah, era otro equipo Era otro equipo ¿Sí o qué? Ah, es que era otro equipo Era otro equipo ¿Sí dices? Porque sé yo Cuando maté al man El compa estaba abajo Estaba por las montañas Donde se estaban andando los otros Ey, ya había cuadrado la PPC A ver cómo está Mira que aquí la subió el Cuque Miriras En YouTube también, Milo Ay, no sé si se puede decir eso Sí, Cuque No, es una plataforma diferente a Facebook No se puede Y esa es directo Sí, sí On the drums Y yo ando en directo Ah, fue puta Lo siento Y sin la grosería No dijo ninguna grosería En toda la partida Y digamos En directo Y se le da por decir grosería Ayer no dijeron ni una Los tres No dijeron ni una sola grosería Esa Uy, pero es que ayer Estábamos tan concentrados Es que usted me decías ¿Por qué está tan callado? Yo estaba Pero concentrado Milo Está remordicho Dándola toda La está dando toda Y Sasa Uy, pero a veces me hicieron las kills Atarran ranas Ah, lo bien Que yo voy A ver, men Si ganamos al vino Una chachos En dúo Es que ahora no lo ganamos En dúo y Sasa Es que en dúo es difícil Ayer después de que usted se fue No, yo creo que otro rato así Coge enterrando Y me invitó Creo que Me invitó Uy Que cuchillazo También metí yo ahí También metí un cuchillazo Aquí en la cabeza Pero que le invitaron Gente rando Y luego me invitó Un seguidor Con unos amigos Y eran nivel uno Men Es que era la primera Que jugaba Y nos emparejaba Eso con gente Pues es que sistema De emparejamiento Le faltaba mucho No, con gente dura Esa gente era toda Aburrida No, eso es muy difícil Vamos, claro Es que este juego Es muy Competitivo Lo creo que usted Demasiado Me diría yo Demasiado Competitivo O sea, no No O sea, que le falta Mejor sustento De emparejamiento Menos así Un audito Que no lo emparejen Con Un mente tan buena Es que gente Muy buena Yo no sé los ve Y uno dice Voy quiet Pero son exagerados Demasiado exagerados También Y también Que siente Que ya lleva Mucho en la vuelta A jugar Así que juega Desde el primer Call of Duty Exactamente Desde el primer En línea Que fue el MWF1 Si, eso es Literal Yo me acuerdo Que yo el primer Juego que jugué En línea Fue el MWF2 Con David 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 Restrepo Sí Con el Parse Me lo encontró Una vez por el barrio Y yo cuando Tenía el Play 3 Hace mucho tiempo Cuando Él me dijo Que es que Hace Hace Call of Duty Que tal Y me dijo Que jugar Cuando yo jugué Eso Yo era loco Yo era loco Así que esto se fue Yo no era hablando Con el De todo el mundo Así como acá Con el Hay que ir ¿Uy? ¿Qué? ¿Qué? No menos Yo también Me acuerdo Otro huracán Les instale Es el Pongador Ve a cogar Esta arma Ve a ver Ahí Yo no tengo Cobra Voy Para ahí Máser Máser No sé de qué me llevo Entonces está aquí cogí mis armas Talía que las cogiera Si luego me llegué, me llegué No, 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 no Por favor, por favor Al otro lado El amigo está por acá No, está contra contra los motos Es bueno, es bueno, es bueno Qué marita móvil Es bueno, es bueno, esquíla ¿Tú estás a mil? Sí, 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 y al otro lado Ay, escucha Bueno, bueno Es que estamos jugando bien, par Entonces lleguemos hacia el Estos son dos, no los furby Nos fumamos Si a mí lo lanzan más o es que Hágale Yo creo que ya jamás menos conseguimos Especialmente Para más plata, para más plata Para que concre Munición o no va a ver lo que usted Uy, no llegaron, no llegaron, no llegaron Uy, que ya cogí las armas Más paradigma, más difícil de ver la madre Es que después Pinte la gente, llevará con los reyes Está en la tienda, había ya ahí los equipos Sará acá, sará acá, sará acá Pero vamos, vamos, ¿por qué? Vamos, yo estoy llenando Sí lo vio, sí lo vio Va a ser revivo, no lo vio 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 Uy Uy, esa TPSH Ay, mire Uy La buena La buena Buena, buena, buena Uy Buena, buena Uy Aguátenme ahí, aguátenme ahí, llego, llego No lo vio No lo vio No lo vio No lo vio Ahí se matira, yo creo Ahí se matira, yo creo Lo mato, Isaza No lo vio Hasta arriba, hasta arriba, donde se conoce Sí, 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 sí Uf Lo derretí No lo vio No lo vio No lo vio No lo vio Esa arma pega muy duro Uy, de verdad, los aniquila Míralo, bien Los aniquila, literalmente Está por acá abajo, yo creo Sí, 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 está acá abajo Ahí hay uno Ahí hay uno Me pone Marisa vayó, Marisa helicóptero Uy Uy Ok, después nos tiras helicóptero, meni y nos pega en la baja del siglo Daniel Acosta, meni al directo, ¿cómo estás? Nos pega en la fumaísima, boludo Pájaro, pájaro, pasarelo Verlo, llego, llego y llego y llego Y luego van las balas Que alguien recoja a él Que alguien recoja a él Vea allí, dice la PPCH, mire La apresa Saca, saca, en la huella Sí, está arriba El cubrido Enemigo, activo Pulp Por acá, por acá Sí, sí, se salió en el mar Se salió en la caja ¡Ahhh! ¡Mentira! Yo pensé que el otro estaba así ¡Yamaro! Desaparecieron ¡Qué buena esa! Es que yo abati uno Y pensé que el otro también lo abatío Cuando lo era mentira Ahí le de sus armas A ver si hay que utilizar Yo me conectar más a ver ¿Qué tal la tiene ese parcer? A ver si hay que usar más bien Es que el arma de guerra es que ya la ¡Ahhh! 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 ¡Son bots! ¡Son bots! ¡Qué tuto! ¡Qué tuto! Deberíamos, vean, compremos una B ¡Milio! 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 ¡Puey! ¡Puey! ¡Ya! ¡Cuatro kills! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a un FAD y a Milio! ¡Uy! ¡Vamos en la tienda! ¡Vamos por ellos! Espere, yo saco aquí, no me tienes que Voy a sacar un Ludo a los navos Si, me dio dolor Ah pues rápido ese Buah 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 Lesи un beso no es. Me ríe por ejemplo la derecha Me ríe por ejemplo Patia, una Yo mentira Ay, ve'los hay Camperos de mierda Vita perdete Vita perdete Ok, va por usted, mira, va por usted, por arriba, por arriba, por el techo Pues llego por las armas y les llego, mira Las loquitas El otro te va a caer en el edificio No, si llego en el edificio No, si llego en el edificio Si, por favor, no lo veo Está dentro, está dentro conmigo, está dentro conmigo ¿Ya mató o no? Si, y volvió a caer Cayó arriba, está arriba, está arriba Subo, subo Vea Ay, casi Se va como el mato Le he tirado el cuchillo a usted y me lo resillo de pechito Si no le habías matado a los dos también Ay Bueno, cucho, entonces hable con, con, con el de Tinte que me tira todos los precios y lo damos para mañana, listo Cuanto, cuanto es con el color del pelo Cuanto es con el color del pelo Buena, 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 no pasa nada Con la Crick Con la Crick Con la Crick Con la Crick Con la PPC Aunque me gustó como, la PPC si está buena, pero me siento mejor con la Mac10 Entonces voy a meterle la Mac10 O ya le digo cual es la de la Crick La Crick la tengo, de la siguiente manera Silenciador, agencia Cifes Eh, cañón ranger de 50 centímetros List 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 Eh, mira, axial arms por 3 List Cargador Stalag de 60 balas List Y empuñadura, eh, de agente de campo Y listo Y listo Y listo Es otra de culata, cierto? Si, eso ya viene con culata Si, eso ya viene con culata Y listo Es otra de culata, cierto? Y la... Famosísima Mac10 Oh, es que la Mac10 es muy buena, parso Entonces la Mac10, espera, espera, ya pongo la Mac10 Entonces esta la Mac10, mire De cosas 2 A ver, en la Mac10 que le pongo? Eh... Póngale silenciador, agencia Si, eso es Póngale cañón de fuerza operativa de 15 centímetros Si, eso es Láser foco equipo de tigre Eh... Boca de caña, a ver, culata Listo Eh... Raider, culata Raider Pero que le quito? El... Boca de cañón El cañón, cierto? Que es lo que le quito? El acople Eh... No, el... No, no Ya le quito el acople Listo Y el cargador Es 60 Y el cargador El de... Cargador rápido Es 53 balas Uno recarga de 1 y dispara también ligero Ah, listo Ahora tengo achetadísimo, loco Y listo, eso es todo Listo, dale a ahogar pues Dele al Yogo A ver como nos va con esta vaina, man Si tú no estás aquí, no sé... ¿Cómo? ¿Cómo? Y en saqueo Jugamos saqueo Y en saqueo Ganábamos el saqueo Dos veces ¿Te acuerdas? Si sabes Es que saqueo Era muy malo Para subir armas, man Pero en el otro mapa En el otro mapa En el otro mapa Si, en el otro mapa Deberían poner una temporadita O sea que... No, no, no Por eso no lo hace O sea que era como Cien contra cien O cincuenta contra cincuenta O eso era una melura también Que a combate Si, se le tocó Si, ¿no? Si O eso era una melura también, man Ve, por ahí me dijeron Si es que la... Está poderosa, Milo ¿Que la qué? La cuarenta y siete está poderosa ¿Otra vez? Si, es que otra vez la pusieron buena Toca mirarme A ver... A ver, por la de Cold War Si, si, claro La Cold Wariana A ver, ¿cuál es? Pásenla Cañón Creo que estoy... Armería No... El cañón era este No, mentiras Este tiene mucho más dano Ese marijal... Ush, dos armas Está peruchetadísima, Milo ¿Cuál? Vea, silencio El GRU, cañones Uy, sí, voy a probarla A ver qué tal me va Se ve que está buena, ¿sabes? Cuál, 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 cuál A ver, cómo nos fue que en esta partida, también Breve, breve, breve Te veo, te veo, te veo Te veo, te analizo Te destruyo Aquí Ah, qué por ciento fastidioso, men Bueno, el Ivoque vuelve a jugar con... 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 esta vuelta Con sensores de proximidad Si es que ese sensor es muy bueno, vean Si es que el estimulante es bueno, pero... El sensor es mejor Uy, quieto, osea... Camilo, osea que está bueno No se mueve Uy, pero aquí me mataron a palar Sería esa escoria Pues, la verdad Osea, yo... Esa arma que revienta de buena, loco Pilo, está buena, está buena, está buena Está buena No puede dar más tiempo de armarnos No me gusta mucho la AK, men Hey Jefferson, bienvenido al directo, brother, ¿cómo estás? Saludos y tú en especial, está buena A ver, ¿qué tal nos vanis, también? Eh, mira, pues está el otro Ghost De los igualitos ¿Dónde, Emilio? ¿Dónde siempre, men? La... En la casa de la muerte, brother En la chimica romance No me gusta Por ahí no veo nada En la casa de la caja Ah no, yo la caja Arriba hay una, arriba hay una Pero es que... Eso no confiere ¡Suscríbete al canal! 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 Opa en Alemania y vea lo triplete metido ese fucho, men, ese parcerito no, es que el maricá es bueno y no que se acostumbrase a otra liga y más a la inglesa, que visaje eso es puro ida y vuelta, aunque la alemana también es una liga muy competitiva pero pues esa es que la inglesa está muy quieta, muy muy grosera yo creo que para mí la mejor liga de todas es la inglesa si, esa liga inglesa está muy por encima de todas si, es que esa liga, verdad que cualquier equipo puede ser el campeón, cualquier porque todos son muy buenos solo en España son los Real Madrid y Barcelona, y eso que el Barcelona ya está más desaparecido el Barça tenía ya buen equipo a ver liga española si pillo como le ganó el uno ahí te dan Liverpool bueno partidas o que si, esa se marica de Cristiano entró al último minuto y lo arregló si? no, pero ese equipo va muy mal de igual manera imagínense, lo entraron cuando el otro 80 no se va al bicho al bicho al bicharraco, pero por ahí está leyendo que se va esta temporada no, yo me largo de uno yo me largo de uno yo me largo de uno vigilen el cielo que se va a quedar uno haciendo ya no, pero está ah, la AK, la AK, ahí se hace la AK ah, la AK, 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 la AK la AK, 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 la AK Con 7 puntos, el primer Real Madrid con 9 No va al Madrid Ese Real Madrid que jugando perverso gana Que es un equipo tan fastidioso Es que lo que tiene el Real Porque se ganó la Champions por jerarquía Porque casi todos los que están en el Real Madrid Ya se han ganado una Champions No, pero yo siento que más que jerarquía Más jerarquía Está ahí mano ahí metida Esto no es normal en el fútbol No, si Si aquí cuando se jugaron los partidos Bueno, es que... Arrea, arrea, sin placas, sin placas Uy, hay dos, hay dos Están ahí dos Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Es como correr cuando tira esos rayos ¡Ay! ¡Tono! Hay... Ahí... No me hizo la bomba, yo voy a la bomba Niño, aunque la narca más despegada Sobrevive hasta el me despliegue Miembro del teléfono desplegado. Es más de ahí. Miembro del teléfono está muy fuerte. Miembro del teléfono está muy poderoso. Yo no sé, a ver que le dejo cositas ¿Les caemos o qué? Ahí nos queda para la tienda Los chemos y los matamos por garrapatas Para la tienda estoy acá O para los de arriba No, miren por los de arriba que nos mataron Yo te los vi en el radar, usted sí El otro ahí arriba está, no, 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 no Algo viene, está ahí arriba Algo, algo, algo Algo, acá, 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 acá Parse, acabaron en vez de ir Hay menos brazos ahí, algo Infantería, por allá, jame, no te llevas con él No perdamos terreno Pero yo por las bandas, pero les voy a suelar todavía Le mató a un compañero, ¿no? Maté Por abajo viene otro Ay, miráte, marica, aquí viene el grado Y el tuyado no agarra, no me va a quitar la vez que está Se aman los chingazos Me he aplacado, me he aplacado Me he encontrado, espero que me jubile un A la derecha, miráte, miráte A la derecha, miráte A la derecha You're a f***ing dog, s**t Milo, a ti, no acá Ah, güey No, igual no alcanza, man, no alcanza Buena, 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 buena Buena, 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 no pasa nada Mucha rata de montaña Ay, mateo Torres, la buena Ay, yo no entiendo Yo, videos, parce, dinte, bueno, de todo lado Y esa gente que juega a Warzone le toca con unos manes Todos mancos, ¿no? Parce, sí, yo no sé cómo le toca a esos KD Ve a esos KD1, gente buena Que le hace a uno los quiebres Que si usted le va a asomar a la cabeza Un francazo, pero Esa gente, yo no sé Que usted, por ejemplo, usted los ve en caldera Que van caminando por ahí por la mitad como si nada Y no les hacen nada Váyase a uno Váyase a uno, sí Un francazo, no Aquí mismo en este mapa Se han caído por toda la mitad del mapa Y como si supieran después Yo no sé cómo hacen La verdad, yo no entiendo cómo hacen O sea, tiene mucho dominio del hijo de marejuego O hay una trampa O sí, porque es que eso no es normal Al menos, o sea, yo veo Yo veo esos videos Y a mí nunca me ha tocado gente tan mala, men Y a mí toca como un tryhard Y eso pues es que nosotros tenemos un KD1 Punto algo Como 1.1 Sí, sí, mucho de 1.5 Yo estuve mirando ayer la tabla de los amigos Y somos re malos Y o sea, como 1.1, men, tenemos Y ahí tenía por allá 4 Creo que tenía como Uy, no sé cuánto tenía, men Pero tenía demasiado Pero es que yo no sé cómo acomodan eso Para que les toque también Aparte de que tienen hacks Se ponen con gente mal Yo creo que todos se utilicen chetos Porque obviamente no Hay uno muy bueno Pero es que, parce, que estoy con gente tan mal A men Yo no sé cómo hacen O sea, o sea, o sea Yo al día de hoy me acuerdo todavía Del que le digo que Mato De que Ale, ¿cómo estás? Pueblo yo al día de hoy, miro, me acuerdo De ese man que los mató Creo que usted estaba Con el skin del misil Así oscuro, ¿no? ¿En el grito? Sí, ya sé Que es todo un raje negro Sí, sí Bah, es un man que nos mató Pero no era imposible Ver a las dos tiros Y lo habló bien El man tenía un movimiento Y nos mataba a 4 así Como a los mero Trajard pro de un mundial A los 4 así Nos mataba de una Como si nada No sé si ya es muy Trajardera, men Y no éramos 4 malos No, éramos 4 delos A lo bien Y nos mataba Y nos mataba como si Nada, milo Como si hubiéramos No, principi Al principio No, no, no No, no, no Como si hubiéramos bots Es que hay gente muy buena Es que hay gente muy buena ¿Qué dices? Para que llegada Nos veían Se deslizaba 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 En una batalla Halan 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 porque cuando salga Warzone 2 van a entrar, nos vamos a coser con todos los tryhard main empezando a subir niveles primer piso Milo, primer piso la vuelta de esto, mira algo no, y lo que cojo ya es corriendo para acá, para acá el amigo viene, el amigo viene y se sale, cuérdame, cuérdame, llame la placa no ay, ve voy, voy por ellos muerto muerto al otro no, muchachos manigilator Alan, Alan hola, es que J Balvin ¿se cree que ya me parezco a J Balvin y Sasa? no, hoy me lo he abonizado no sé si de pronto ahí en el directo se verá así, no lo he reparado la verdad pero no se parecen muchachos pero no se parecen muchachos pero no se van acá a este parcero déme la dejar en Narnia también vamos a poner allí a carpas a carpas, a mil de y una vez, eso a la finalcito no le copio, ah pues usted ya lleva armas con razón tan confiado no, pero eso es la del que mate, ve, aquí está, aquí está dale ahí rush, rush, rush el amigo está creo que en el está por arriba, me llegue por detrás se está huy, sí se la ha golpeado, Chilo hubiera sido en la tierra, en la terra, en la tierra, en la tierra, aquí arriba, arriba en el cielo, en el cielo, en el cielo, está en el cielo seguro? sí, allá lo vi oye milu, yo no sé que me eche pero ese marícal parece como y se lo entiende Sigue todo loco Mire, mire, es que mire Ah, ya se me quitó como el poder Venga pa' acá, venga pa' acá Rotemos de acá, rotemos de acá Esa es nuestra expuesta Vamos a comprar las gas Vamos a comprar las gas Mira, aquí hay una caja de Placas, porque no las llevo De blindaje 10 Se ha cogido buena Sí, yo me cogí la otra Ya me lo he leído en la pasaje, incluso las armas porfugas Más peligroso sea de análogo que una piranía o una basenilla Ah, no, listo, nos venció No llegan a dónde nos Pero, mire, empezó a rushear esto por aquí, mire, ¿o qué? Vean, tiro, no hay Ah, están por ahí en el Pero estamos, pero res... Uy, loco, puja Uy No, pero, mire, por ahí, de la derecha ¡Dale a los deciminos! ¡Dale a los deciminos! ¡Ay, miralos aquí bien! ¡Ay! es acá, acá, acá no, no, no ese mal cuando se revivió ah, es otro equipo, es otro equipo y otro equipo con Ghost que ven ahí, que Confucio mira, mira, espera, yo cojo las armas play, play, ah, mira, mira ui, ui, duro, duro, que ya llegó duro, que ya llegó ¡Duro! ¡Oh! Hay confusión, me van a dar plomo Rápido, está rápido, rápido, rápido Estamos ganando mucho, loco Por acá, por acá, por acá Está ahí arriba, está ahí arriba Le voy por la derecha, le voy por la derecha Uy, me lo franca, está ahí La espalda, le lleno por la espalda Me voy, me voy de acá No pasa nada, habrá cajas para que... Si abre cajas, son tres segundos menos Que me quitan Ah, bueno Rompárselo, Jair Así como está aparecido un poco J Balvin, un poco no más J Balvin Lego Me dice mal, ese mal me cae mal A mí también yo me cae mal, men Uy, me dice J Balvin la mala Uy, qué susto, camino Yo con una escopeta legendaria, me llegara para la partida, loco Ah, no lo puedo coger Tengo una carabina acá la que te veo yo Tengo una carabina acá la que te veo yo Tengo una carabina acá la que te veo yo Quedan diez, la victoria está cerca Ah, un momento, ya quedan diez nomás, escucho Yo tengo una flaca, vea, bueno que cogí uno ¿Qué se hizo, loco? ¿Dónde echarían esos fulanos que nos están dando? Es el cual Puedan mis armas Puedan mis armas, vea Aquí están mis armas Ah, y otra vez el francotirador, men Ni sé de dónde me dieron Ah ¿Van a morir entonces? ¿Van a morir entonces? Sí, sí A ver Hasta un techo, men No, que rabia, loco Eh, ¿se sensor se dañó o qué? Bueno, no, pues por aquí no están Mira, llegué ahí donde le señalé, ahí están mis armas Está por ahí, está ahí por ahí El franco ¿Qué pasa? No, 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 no Sí Ay, yo no me lo creo Ya lo vi el franco, ya lo vi el franco Ay, cayó abajo mi raro no sé ¿Cómo va a ser? ¡Uy! Son dos, son dos Ay, yo no me lo sé No, mate, un gran punto en la puntería Sí, eh No lo saca ¿De dónde, de dónde? yo no sé dónde están de verlos veros aquí hay unos no pero ahí no me mataron bueno por los otros están por el techo de la voz del castillo de mucha altura y hay otro puyera y no vean luego no milo milo tenemos otro y francos por acá y sin balas y sin nada estamos pero no trae uy uy no 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 es que ver de acá es que ver de acá por acá por acá por acá por acá por acá corra milo y vaya acá va que venga bien 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 según esto aquí no hay nadie y todas las uy qué mierda uy mi tierra es aquí porque no hicimos ve a placas milo en placas buena 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 men quedan ocho peludos me dos son francos eso eso no chuta como dije yo ahora bueno bueno ya tengo más balitas ay los toca que llegan los suena a costar a día AM que chingales vea los no son a costar a día esos esos eso eso esos no ni si asó ni si asa venga ah uy 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 Son muy buenos, son muy buenos, son muy buenos, son muy buenos, men, y ya son muy buenos. Uy, merroso esa bala, men. Hay gente por acá cerca de nosotros. Le voy a armar el monstruo. Está aquí con otro, están abajo, están abajo con otro, es un piso abajo. Abajo, abajo. No, 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 se me atravesó, nunca. Me había batido, me había batido el otro. Ay, bueno, 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 no pasa nada. Bueno, bueno, sí. A menos ya no estamos como en top 25 que siempre estamos quedando. Joder, Emilio, ¿y qué pasó con Dofus? ¿Por qué no volvió a jugar? No, porque estaba en directo, no estoy en la casa, Cucho, por eso. Y usted ya para el nivel 100. No, ya para el nivel 100. Para darse, ¿no? Pero si supieras que nosotros llegamos hasta el 60 y ahí nos quedamos. Cuando Will siguió grupo para que frijo y para hacer cada pelea como 7 de meca de XP. 7 millones de XP y eso era mucho, con una sola pelea subimos de una. Cuando por allá un man nos invito a que anotropie para darse esos algo nuevos, como un nuevo mapa. Y usted vaya y hay una mazmorra que... En la sala hay que matar a los monstruos 5 veces, ellos vuelven y rellen. ¿Qué pasa con el nivel 100? Y es dura. Y unos 200 nos llevaron así de buena. ¿Sabe cuánto gana uno cuando se hace la sala, miren? O sea, por ahí 20 millones. Parce, 27 nos ganamos. No, de uno. Yo subí de 65 que estaba. 87 de uno. Pa' que. Y yo push. Y jugamos otras dos y subimos a donde estamos. Pero no, de ahí ya no subimos más. Si usted quiere hacerle, le damos y vamos allá. Nada, toca, toca. Parce, no sube de una. A lo bien, en una tarde sube. Entonces ya tiene nivel, nivel 100. Eso estábamos consiguiendo como ayer porque es duro. Consiguires, pues hay unas partes que son caras y otras que no. Gramos, gremio, estamos en una alianza. No, ni lo ha pasado de todo. Lo que haces es decirle a Chepe también que entre. A ver, luego, ¿qué? Elige a Lorenzo que entrara, Lorenzo a jugar también. Sí, a ver, entonces me avisan. Yo creé un Sobal también ahí. ¿Y el aderismo? ¿Por qué sabe? No, esa de ahí ni para si no sirve para nada, ¿no? ¿No es, mire? Entonces, ¿qué? Yo soy insulto. ¿Ustedes quién va a curar? Es que hay unas cosas que llaman estos compañeros. Sí, sí, los que son como muñequitos. Sí, 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 sí. Epa. Yo vi en el mercado y yo empecé a buscar JV-1. Y van a ir a las que 70.000 camas. Pues es barato, marica. Yo me lo voy a comprar. Parse, cura más duro que la ENI. A lo vi. Por ejemplo, la ENI cura en un turno si mucho siguen. Esa, marica, en un turno a lucrarle. Muy bueno. Yo costa acá, acá. A ver, sí. Ojalá. Uy, yes. Bracón. Tengo otro equipo. Vamos, vamos. Bracáname. 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 ¡Adiós! 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 ¡Soy he caído! ¡Está escondido! ¡Que ratita! Os metí todos acá, ves Y yo, yo recargando como una hora, men Es lo que más amara es este juego, men Que demora como 48.000 años recargando, brother Uy, men, que estrés Literalmente me mataron dos veces y dos veces no había recargado Se han llevado dos muertes recargando, ¿qué haces? No, y hay unas armas que son un asco de recargar. Oye, ¿qué? Vamos a comprar pelas ganas. Sí, es que me los... Vamos, pero vamos a ver. Nos alegra tenerte aquí. Ah, sí. Yo sé que Semas está reviviendo, mira cómo quedó. Luis. Mira, mira, mira cómo quedó. Ya vi Semas está reviviendo. Y no lo habíamos visto. Ay, bueno, y bien. Ahí viene. Cala, 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 cala. Vamos, 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 vamos. ¿Qué? Vamos así. Ahí están los dos. Aguante 10 segundos, aguante 10 segundos. Ay, marita. Uy, uy, uy. Sí. Llegué a verlos. Que compremos los armas. Llegué a verlos. Llegué a verlos. Llegué a verlos. ¿Los mato o no? No, no, no. Pero vale que vea. Yo ahí lejo la plata, se los compro. Las van cogiendo y yo los voy a ir teniendo. Todo bien, todo bien, coja. Suba, 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 suba. Ahí me bajó uno. La tiraca, la tiraca, he parado, he parado, he parado, he parado. Ahí nos pusearon, otro, nos pusearon, otro. Por donde, por donde, por donde viene. Tengo el lado, por el lado, por el lado, por que viene por debajo, y si tienes ya la vayas a esa. voy a reír nos pusea, nos pusea, nos pusea pesa con las armas vean munición por la espalda, bestia ahí está al lado mío, mira, ahí está al lado mío vena, vena, no pasa nada vena, vena, vena vena, vena es que si eran tryharderitos, sí se vengaron vena, vena, vena ráer Uy, mero la gaso, man. Sabes donde me danza el pollo ahí, jajaja. A ver, me atropeo otro. Uy, me voy a hacer unos cuchillos en el aire. Voy a hacer esta... Ah, se me dio hace poquito todas las películas de animales fantásticos. No, que increíble. Son buenas, son buenas. Yo sé por qué tomas las vi que me llamó. La última es muy buena. Las tres son las buenas. Me llamó alguien y no me di cuenta. Resurgimiento. Resurgimiento. Buena, a ver, marín. La buena. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, nos cayó un montón de gente. No, me dejaron mis armas. Ah, no, Luis. Estaba en el techo, man. Qué raro. Le pego un bazookazo, man. Quieres instalar el juego. Le cuentas así. Uy, ah. Ese es un, pues, demoró como 40 mil años. Poyen toda la bandeja. No, pero es que había de todo. Y se tripaba cuadro y ponía lo que fuera. Es que usted las... Con el... El mao, ¿cierto o no? Si usted es muy parecido. Con la F. Alfred. A mí la última, pues, la de la ganadera. A la ganadera. No, es que anoche estábamos muy tryhard, man. Demasiado. Demasiado tryhard, ¿no? el marquita hija, hace marica, habla muy gracioso el inglés es directo acá en facebook ¿estás a? si mira, te lo vi ayer marica es bueno yo no porque me lo recomienda ir allá en el otro lado, me hace tirar caja, pero marica es muy gracioso que pa que vea, puede que el mandato sea así, uff, muy bueno, pero como es tan gracioso, pues pega aunque igual no le das bueno, hijo de putica la única gente que toda la vida ha jugado Call of Duty donde ya no hay mucha ventaja, yo digamos desde que juego Warzone la primera vez que juego Call of Duty yo cuando jugaba en su casa ven que jugábamos ¿qué me llama eso? hola años el Ghost, era el Ghost, creo que jugábamos, sí el Ghost el Ghost, también jugamos el Black Ops ya de donde yo ya sigo y seguí jugando desde esa época estaría bien tanga